hola soy de creaciones que van y digo y te enseño a hacer una invitación de mickey o mini materiales lo que vamos a hacer es sacar dos de la medida de cidil en negro y la mitad en rojo para que nos quede así y ahora lo vamos a pegar así así vamos a cortar dos círculos más pequeños para que formen las orejas y las vamos a pegar de esta manera y si quieres usarla de mini nada más le pones el lacito le puse un adornito que está hecho con silicón caliente te dejo aquí el link para que puedas hacer las figuritas aquí quedaría de mickey por eso es que era medio círculo en rojo para poder ahí meter la invitación también si quieres aprender a hacer este banner te dejo el link de cómo hacerlo y así nos quedaría lista nuestra invitación de mickey o mini comenta suscríbete comparte da like y visita nuestro facebook una vida thanks for watching